Hola detectives, el día de hoy veremos el caso de John Bennett Ramsey, una pequeña de 6 años que se estaba haciendo de gran fama a su corta edad por triunfar en certámenes de belleza infantil en reiteradas ocasiones. El caso de su asesinato fue nacionalmente conocido en los Estados Unidos, porque se consideraba que la niña podía llegar a ser la próxima Marilyn Monroe. Su historia es uno de los casos sin resolver más grandes de la historia de Estados Unidos y ha estado activo desde 1996 hasta la actualidad en un intento por dar con el culpable o culpables de cometer el crimen. Comencemos hablando de su familia. Su familia era muy rica, puesto que su padre John Bennett Ramsey era presidente ejecutivo de una empresa de software que le pagaba un gran salario y jugosos bonos cada cierto tiempo. Si eres una persona perspicaz, te habrás dado cuenta que el nombre de la niña fue el resultado de la conjunción de los nombres de su padre. Su madre Patricia participó durante su juventud en certámenes de belleza y llegó a ser campeona en el concurso estatal del oeste de Virginia. De ahí surge el interés de que su hija inicie a una edad muy corta en ese tipo de concursos y llegue aún más lejos que ella. De los hijos que su padre tuvo anteriormente fueron sus medios hermanos John Andrew Ramsey y Elizabeth Patch Ramsey. Elizabeth falleció en 1992 junto a su novio en un fatal accidente automovilístico, por lo que ya no fue conocedora del atroz crimen que se suscitaría cuatro años más tarde. Y por último tenemos a Burke, su hermano de sangre tres años mayor que ella. De todos sus familiares, los únicos que habitaban en la misma vivienda en Boulder, Colorado, fueron su padre, su madre y su hermano Burke. Además de los concursos locales y nacionales en que John Bennett participó, se cree que llevaba una vida normal como cualquier niño de su edad e incluso asistía a la escuela primaria Hyde Peaks. Para el 25 de diciembre de 1996, se cree que la familia pasó la Navidad como cualquier familia estadounidense y se acostaron a dormir, sin saber que algo terrible estaba sucediendo mientras lo hacían. A las cinco y media de la mañana, los padres sospecharon que algo estaba mal. Fue cuando la madre de la menor encontró una nota de rescate escondida en las escaleras, en la que exigían una cuota de 118 mil dólares para que se acordara la liberación de su hija secuestrada. En la nota se menciona la importancia de no intervenir el dinero, las nominaciones de billetes que pedían y a no pedir ayuda policial o su hija moriría. Curiosamente, la nota de rescate era demasiado larga. Se considera inusual que tuviera la extensión de más de dos páginas y que además haya sido escrita con un bloc de notas y un bolígrafo de la misma casa. Al revisar la habitación de la menor, se dieron cuenta que realmente no estaba, así que decidieron llamar a la policía. En ese momento, los padres mencionaron a la policía que el bono del año anterior del señor Ramsey había sido similar, así que se consideró como sospechosos del secuestro a quienes habían tenido acceso a esa información dentro y fuera de la empresa. Los policías que llegaron a inspeccionar la casa hicieron una revisión superficial y no detectaron indicios de que alguien forzara una entrada. Además, se revisó el sótano y lucía aparentemente normal. Fue más tarde que la detective intervino en el caso y pidió a los familiares que revisaran bien la casa por si veían algo inusual. Para ese momento, ya habían llegado familiares, amigos de la familia y sus trabajadores para saber más sobre el caso y colaborar de ser necesario. Aparentemente habrían usado la cocina y la limpiaron, eliminando probables pruebas del supuesto intruso. Durante la revisión que realizó el padre, junto a uno de los amigos de la familia, fue que al llegar al sótano se le ocurrió abrir una de las pequeñas habitaciones que allí había. Curiosamente, el oficial que revisó el sótano omitió la apertura de aquel cuarto. Al interior, localizaron a John Bennett sin signos de vida, con cinta adhesiva en la boca, ataduras alrededor del cuello y muñecas y con el cuerpo parcialmente cubierto con una sábana blanca. En ese momento, el padre movió el cuerpo para quitarle la cinta adhesiva y tratar de desatarla. Cuando la policía llegó tras ser informada del hallazgo del cuerpo, ya toda la casa estaba contaminada y entorpeció las investigaciones porque había huellas de todos en la cocina y seguramente borraron otras cuando realizaron la limpieza. Igualmente, al mover el cuerpo, probablemente se perdió evidencia importante. Pero todo esto fue ocasionado por el poco profesionalismo de la policía, ya que se consideró como único lugar de interés el cuarto de la niña, y solo ese lugar fue acordonado, dejando paso libre a los invitados y a los mismos familiares a diversas áreas de la casa. En la autopsia, se reveló que la niña había fallecido a causa de un trauma cráneo encefálico y asfixia producida por ahorcamiento con un cordón de nylon atado a un mango de uno de los pinceles de la madre. Igualmente, tenía piña a medio digerir, así que seguramente fue el último alimento que consumió en vida y pudo ser importante en la investigación ya que no se vieron signos de lucha. De lo que sí hubo indicios fue de que se perpetró abuso sexual por parte del agresor. Los primeros sospechosos fueron los padres, ya que la investigación apuntaba hacia ellos y comenzaron a comportarse de manera defensiva cada vez que los ponían a prueba. Además, no colaboraron con la policía, puesto que temían ser acusados por el crimen. Asimismo, contrataron abogados y expertos en la materia por si eran llevados a juicio, pero fueron liberados de toda sospecha porque las supuestas pruebas de ADN los absolvía del caso. Otro de los sospechosos era Burke, pero en el momento del crimen no se le consideró porque solo tenía nueve años. Aparentemente, había antecedentes de que el pequeño de nueve años hacía cosas en contra de su hermana, como defecarse en su cama y regalarle una caja de dulces con restos de materia fecal. La peor fue cuando la golpeó fuertemente en el rostro con un palo de golf y requirió reconstrucción facial con un cirujano plástico. Además, compartía con su hermano el gusto por una taza de té y piña. También fueron encontrados restos de esperma en una maleta de John Andrew Ramsey, el medio hermano de la menor, pero fue descartado porque en el momento en que sucedió todo estaba en otro estado celebrando la Navidad y aparentemente se enteró de todo en el aeropuerto. El otro sospechoso fue uno de los fotógrafos de la niña, puesto que unos meses antes había realizado una sesión fotográfica para ampliar el portafolio de fotos y consiguiera trabajo en comerciales, cine o televisión. Fue sospechoso porque se presentaron 15 cargos judiciales por posesión de pornografía infantil, pero nunca fue considerado por estar fuera del perfil de la policía. Tras su detención, una amiga del fotógrafo pidió investigarlo, puesto que comenzó a actuar raro después del conocimiento del crimen. Igualmente se intentó investigando a pedófilos y agresores sexuales cercanos, pero no se les encontró relación alguna con el caso. La familia salió en programas de televisión para hablar sobre el caso, e incluso ofrecieron una recompensa de 100 mil dólares por dar con el paradero de los culpables, pero nunca quisieron involucrarse con la policía. Algunos documentales sobre el caso hicieron aseveraciones que llevaron a demandas a los productores, al suponer que los culpables fueron los padres o Burke. Incluso en entrevistas posteriores a la muerte de su hermana, se nota que Burke tenía un comportamiento algo extraño. Igualmente, las muestras de ADN en la ropa de la menor no arrojaron algún dato significativo, debido a que se encontraron residuos de ADN distintos, lo que sugeriría una contaminación de la escena del crimen. Y las huellas dactilares en la nota de rescate solo corresponden a las de la madre y los policías que acudieron al llamado de emergencia la primera vez que pidieron apoyo policial. Quizás los padres no fueron culpables, pero entorpecieron de algún modo la investigación, junto a los primeros policías, por su ineptitud. Aún se mantiene abierta la investigación, con la esperanza de que surja alguna coincidencia en los exámenes de ADN. Su madre falleció en 2006 a causa del retorno de su cáncer. Su padre está nuevamente casado y su hermano Burke trabaja en una empresa de software. Y bueno, esto fue todo por hoy. ¿Quién crees que cometió el crimen? Estaré leyendo los comentarios. Si el video te ha gustado, te invito a suscribirte a mis canales activando la campana de notificaciones. Yo soy Brian Avelino y nos vemos en el siguiente caso. Puedes sugerirme algunos casos en la caja de comentarios.